Saludos amigos de Switch News. En esta ocasión hablaremos sobre todo ese rumor acerca de un nuevo modelo de Nintendo Switch. La verdad es que es muy común leer titulares alarmantes sobre una consola con dos pantallas, pero la realidad es muy distinta. Hoy ahondaremos en todo ese asunto. La intención es que tengas un panorama aterrizado de la situación. Eso sí, te adelanto que estamos ante una prueba bastante fuerte sobre el cercano lanzamiento de un nuevo modelo de Switch. En fin, no me extiendo más. ¡Comenzamos! Pues bien, iniciemos hablando de dónde surgió todo este tema. El respetado dataminer Mike Heskin, de quien ya nos hemos hecho eco en este canal, posteó una serie de tweets horas después de que Nintendo liberase el update 10.0 de Switch. En el primero de sus tweets reveló sus hallazgos. En concreto, descubrió que el código del nuevo firmware de la consola añade soporte para un nuevo modelo de hardware con el nombre en clave de NXABCD. Mike asegura que Switch ahora cuenta con 5 nuevos perfiles de memoria RAM y que 3 de ellos están destinados para el nuevo modelo. Modelo que por cierto continuará usando el mismo chip que usan Switch Lite y la versión con más batería de la consola. Hablamos del chip Tegra X1 Plus. Por supuesto, las evidencias que Mike encontró respecto a dos pantallas son el plato fuerte en todo esto. Aunque ojo, él solo habla de haber encontrado referencias a que el nuevo modelo de Switch NXABCD dará soporte a una pantalla secundaria. En este punto analicemos dos cosas. Primero, él no habla de una consola con dos pantallas. Y segundo, Mike se topó con tan poca información al respecto dentro del código del nuevo firmware que no puede dar una opinión firme sobre de qué trata el descubrimiento. En ese sentido, lo único que nos queda es especular al respecto. Si nos preguntas, nosotros creemos que Nintendo dará soporte para que Switch Lite o el modelo regular funcionen como control con pantalla, algo muy similar a lo que ocurría con Wii U. Esta, la verdad, es una jugada muy lógica, pues solo tendrían que crear la compatibilidad entre las consolas. Tal vez Nintendo decida ir tan profundo en todo esto como para crear un nuevo modo TV para Switch. Digamos que el nuevo modelo que Mike descubrió irá en el dock y cualquier versión de Switch será compatible para funcionar como control, claro, aprovechando la ventaja de su pantalla para crear una extensión de los juegos. Sí, algo muy similar al 3DS pero mucho más poderoso, pues recordemos que varios expertos han revelado hace unas horas que el nuevo modelo NXABCD libera toda la potencia del procesador X1 Plus, potencia que actualmente se mantiene muy por debajo del tope debido a temas de refrigeración. Se cree que Switch puede correr juegos a 1080p a un framerate muy estable si los relojes del chip funcionan a su máxima capacidad. En fin amigos, eso es todo por ahora, pero sí podemos sacar algo de todo esto. Se avecina una nueva consola. Si un dataminer respetado, experto en ingeniería inversa como lo es Mike Heskin, encontró pruebas en el código de Switch, es porque Nintendo tiene lista una sorpresa. Recuerden que sucedió lo mismo con Switch Lite y el tan rumoreado procesador Mariko. Al final, todo se cumplió. Cuéntame si estás de acuerdo con nosotros. ¿Cuáles son tus expectativas para las dos pantallas? Regálanos un like si el video te ha gustado, comparte el canal con tus amigos y por supuesto suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima.